El mundo gira y anda loco, pendiente de una foto, pendiente de lo que hace otro Que le jodan al sistema, somos cuerpos rotos, h-bastardos, mafia va pa' mi barrio lo que escupo Piénsalo, acéntalo, que mientras se te caen los pétalos y si te caen los míos dirás vaya vándalos De la escuela de CDC, del pequeño comité, barajas plan en el hotel, siempre pusimos nivel De petaca PDP, de Carlitos HB, en las plazas con las placas 7 y medio sin carnet Pocas veces nos vieron correr, bocando planchas, partiendo palés, latinos, senegalés Toda la noche con Yeye, donde quieres morir, donde quieres volver, donde quieres Que te vayan a ver, demonios míos, que te crujen como si fuera un Fénix El día que yo nací, mi madre llegó al Fénix, na, va por ti mamá, sonando en tu bima Siempre en liga clandestina y pa' ti no hay na' Y pa' ti no hay na' cabrón En esta línea los hombres de los niños se separan Toma guerrillas que humara Solo son En esta línea los hombres de los niños se separan Con más guerrillas que humara Intento prosperar, hacer las cosas bien Y si te tengo que tumbar, los tuyos te verán caer Y si me tengo que doblar, desean quinientos de cien Y si me tengo que morir, por lo menos que sea de pie Los de aquí perros de calle, corremos bien deprisa Los de aquí jugamos rápido, efectivo nunca avisa ¿Quién avisa? No es traidor porque te avisa Quien te quiere no te hiere, ni por todo el oro parte tu camisa Aquí no se vendetiza, si se invierte se amortiza No estarás siempre en el suelo, solo eres abandija Y es que el oro con el fajo de billetes me aterriza Rizar el rizo, que sonría la Mona Lisa A veces mi cabeza es muy esquiza Pero siempre voy pa'lante como en una reconquista Quien parajas a poco rapero se da pista Pero siempre estoy partiendo a mi rollo, rollo autista En esta línea, los hombres de los niños se separan Con más guerrillas que un mara Solo son, solo son, solo son, solo son En esta línea, los hombres de los niños se separan Con más guerrillas que un mara Solo son, solo son, todo son Bandidos, Bandidos, Distrito 21, HBastardus mafia Gracias por ver el video.